Ayer tarde estaba yo, parada en tu lavandero, hasta que el agua me tiró mi trayecto, para lavar mi heredito con un triombo. Esa chica, lavar mi heredito, a gusto que hiciera lavar mi heredito, a gusto que no sintiera nada, pero que de alguna manera, a final, vamos a poder... Mira que se me ha perdido en las orillas, se ha un río en la sombra de un laurel. Hay un gran recendero para que vamos a pasar un poco de desigualdad, un poco de desigualdad. Sofía Alemán Ahora, ahora, a mi cárcel. A por ti Sofía. Sofía, vente un día. Vamos a cantar en la Placilla del Olivo. Vamos a...